¿Cómo ustedes? La fiesta del agua pertenece a a Lima, la ciudad de Lima es una danza ceremonial porque si no hubiera agua los pobladores tendrían que emigrar a otras partes y se verían afectados su economía ya que es una zona agrícola en esta danza los campesinos van limpiando con una pala la sequía y las esposas los acompañan con guapéos al compás de sus melodías y obviamente es en yagios mientras viene la música la fiesta del agua el agua como elemento indispensable para nuestra vida es justamente el que debemos tener presente hoy en día cuidemos el agua y estos niños justamente nos van a transmitir un mensaje con esta danza sobre la importancia del agua en nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!